¡Hola a todos! Soy Sonia de A qué saben las nubes Photography. Bienvenidos a un nuevo videotutorial de la serie Preparados listos Lightroom, en el que vamos a arreglar con Lightroom, no con Photoshop, con Lightroom, vamos a arreglar un poquito esta foto antigua. Esto de retocar las fotos antiguas tal vez es más fácil hacerlo en Photoshop, pero para que veáis que se puede arreglar bastante la fotografía y que podemos ponerla un poco más bonita con Lightroom, pues vamos a ir haciéndolo. Como veis, en esta fotografía antigua hay varias cosas que molestamos. Bueno, lo primero hay que enderezarla un poquito, ahora lo vamos a hacer porque está torcida. Después ha tomado un color desigual, sepia, pero bastante desigual, porque por aquí no lo está tanto y aquí lo está más, también lo vamos a arreglar. Hay mucho ruido, hay muchas motas de polvo, algún arañazo, mirad aquí hay como una raya ahí en medio. Bueno, pues hay muchas cositas, hay manchas, hay muchas cositas que se pueden arreglar y vamos a intentar hacerlo. Así que vamos ya con ello, estamos en el módulo revelar de Lightroom y vamos a empezar con lo más evidente, vamos a enderezar la foto con nuestra herramienta de recorte. Nos vamos a la herramienta de recorte, tomamos la regla que hay aquí, ya sabéis que nos sirve para enderezar la foto y trazamos una línea en el borde del cuadro, que por lo menos a mí me está molestando un montón. Bueno, pues ya está. Pulso Enter en mi teclado y me endereza la foto. Vamos ahora con lo siguiente, por lo menos a mí lo que más me está molestando es ver ese tono mucho más sepia por aquí que por el otro lado. Así que lo que voy a intentar hacer en principio es desaturar la foto completamente y luego más tarde al final de todo lo que hagamos voy a darle otra vez un poquito de color sepia pero ya de manera uniforme para que quede bien. Así que me voy aquí a esta pestaña y en blanco y negro le voy a decir a Lightroom que me convierta la foto en blanco y negro. Bueno, pues veis que ya está hecho y que ha quedado bastante mejor. Vamos a seguir por ejemplo con los básicos. El ruido me está molestando bastante, el ruido es mucho pero vamos a seguir con los básicos y vamos a dejar el ruido para el final. Los últimos toques diríamos. Nos vamos a los básicos, vamos a abrir un poquito las sombras para recuperar un poquitín de detalle, tal vez por aquí, pero tampoco mucho. Recuperamos un poquito las sombras, bajamos un poquito las altas luces, tal vez ahí para recuperar detalle. Bien, un poquito más de claridad para que haya más contraste en los tonos medios y la foto se vea mejor. Tampoco mucho, no hay que pasarse porque si no parece que crea como más ruido todavía. En la curva de tonos vamos a crear una curva de tonos de contraste medio para darle más vidilla. Bueno, yo creo que ha quedado en ese sentido bastante mejor. Como veis en el histograma no nos hemos pasado, no hay luces quemadas, no hay zonas totalmente negras tampoco que en las que no se vea detalle. Bueno, aquí un poquito, mirad, pero bueno, no me importa. Está quedando bien. Bien, ¿qué más cosillas podemos hacer por aquí? Vale, yo creo que de momento, sí, dejadme que vamos ya a eliminar un poquito de ruido. Aquí en la pestaña de detalle tenemos la opción de eliminar el ruido, no de eliminarlo, pero por lo menos de reducirlo un poquito. Voy a ver, no me hace más grande la foto. Bueno, vamos a mover el cursor de luminancia, pero lo justo para que elimine un poco de ruido, porque ya vais a ver que si yo me paso, mirad, sí que me elimina el ruido, pero parece que está perdiendo mucha definición la foto, la veis, está como un poquito borrosa. Así que vamos a reducir un poquito ese ruido. Vamos a dejarlo en 20 tal vez, el detalle para ayudar a ver, mirad, si tengo el detalle en cero, está como un poquito más borroso y si muevo el cursor parece que recupero un poquito más de nitidez, tampoco mucho. Voy a ver lo que he conseguido. Me voy a este interruptor de aquí, lo pulso y mirad, esta era la fotografía antes de reducir el ruido y ahora reduciendo el ruido. Pierdo nitidez, voy a bajar un poquito para que no se pierda esa nitidez y voy a darle un poquito más de enfoque sin pasarme, porque si no... Ay, tal vez ahí, vamos a ver, antes y después. Pues, aunque no es muy, muy evidente, dejadme que el enfoque sea menor, aunque no es muy evidente, sí que he podido reducir, lo veis, he podido reducir un poquito el ruido. Esto es con el ruido y con un poquito menos de ruido. Ay, perdonad, ahí, ahí está. Vale, vamos a continuar. Vamos a arreglar ahora un poquito estas, todas estas cosillas que hay por aquí. Hasta ahora, cuando utilizábamos Lightroom y nosotros utilizábamos esta herramienta que se llama eliminación de manchas, solo lo podíamos hacer con nuestra herramienta en forma circular, como por ejemplo la tenemos ahora, mirad, así, veis, en forma circular. Pero, a partir de la versión Lightroom 5, lo que podemos hacer es pintar, no solamente, mirad, aquí tengo una, aquí tengo una que he corregido aquí, una cosita que había como una pequeña rascadura, no solamente podemos hacer un circulito para eliminar una mancha, por ejemplo, aquí, mirad, no solamente podemos hacer esto y decirle a Lightroom que, por ejemplo, me tome la muestra de aquí, sino que podemos pintar una raya, por ejemplo, y lo vamos a hacer ahora cuando queramos eliminar esta rayita que hay aquí. De momento os voy a enseñar cómo eliminar estas cositas, tal vez lo voy a hacer un poquito más pequeño el pincel, cómo ir quitando estas cositas, así, y como hay muchas, pues voy a adelantar un poquito la grabación para que veáis cómo queda el efecto, pero después de que yo haya trabajado un ratito, porque si no, os vais a aburrir de ver tanto, así que en un momentito nos vemos, mirad cómo lo estoy haciendo, pinto, le digo a Lightroom de dónde tiene que coger la muestra, para sustituirlo donde he pintado, y ya está. Es un poquito como el tampón de clonar de Photoshop, vale, ¿lo veis? Bueno, pues vamos ahora a continuar, voy a ir continuando por mi parte, y en cuanto haya avanzado un poquito más, os enseño el resultado, hasta ahora. Bueno, pues aquí estoy de nuevo, mirad, he quitado tantas cositas, voy a seguir quitando, porque por ejemplo estoy viendo aquí más cosas, he quitado tantas cositas, todos estos puntitos son las cosas que he ido quitando, mirad, vamos a ver, voy a darle el interruptor para que veáis sin la herramienta de eliminación de manchas, y con la herramienta ahora lo vais a ver cómo queda. Yo creo que hemos arreglado bastante, aunque todavía podemos hacer más, esta no me ha quedado bien, bien, dejadme que la sustituya por aquí, ¿veis? Yo puedo hacer esto ahora con la herramienta nueva, no es una herramienta nueva, sino que funciona de otra manera. Y ahora lo que sí vamos a hacer, arreglar, es esta rayita. Voy a ir por partes, y voy a intentar primero arreglar la solapa, para, sí, ponte aquí, por ejemplo, un poquito más allá, ahí, ¿vale? No ha quedado mal. Para no meter la pata, vamos a ir poquito a poco por eso. Vale, y ahora vamos a ver ahora, ahí, está trabajando, y yo quiero ir demasiado, más rápido de lo que él puede ir. Vale, vamos a ver, voy a quitar todo esto, porque si no, no lo veo bien. Bueno, todavía ha quedado aquí una rayita que no me gusta, voy a insistir sobre ello, ¿vale? Este le voy a quitar, porque no me ha gustado cómo ha quedado esa rayita. Voy a hacer el pincel un poquito más grande, y vamos ahora, ahora, yo creo que va a quedar mejor. Mirad, efectivamente ha quedado mejor, he quitado un poquito la raya, y ha quedado bastante mejor. Vamos a verlo otra vez sin... Así, es como estaba, ¿veis todas las cositas que había? Y esto es lo que hemos conseguido ahora. Yo creo que está muchísimo mejor. Vamos a terminar de trabajar sobre la fotografía. Voy, vamos a quedar, a ver, aquí, en efectos, hacer una pequeña viñeta, viñeta, para que tenga un poquito más de centrar la atención en el centro, que tenga un poquito más, que quede más bonita. Ahí, yo creo que ahí está bastante bien. A ver que controle esto. Va, vamos bien. Y lo que sí que voy a hacer ahora es, en la pestaña de dividir tonos, volver a darle ese tono, pues un poquito sepia que tenía. Nos vamos aquí. Si pulso Alt en mi teclado y mientras voy moviendo el cursor, voy viendo el tono que le puedo dar, ¿vale? Ahí, sepia, muy bien. Un poquitín nada más, que no me quiero pasar. Va a estar la foto un poquito sepia, pero no tan sepia como estaba antes, porque no solamente tan sepia, sino tan desigual como estaba antes. Aquí, mirad, voy a hacer incluso a lo mejor, vamos a ver qué tal queda si ponemos las sombras un poquito más azuladas, para darle un poquito que quede la foto, pues más bonita. Bueno, voy a bajarlo un poquito, ¿eh? Vamos a bajarlo de aquí, la saturación de las sombras. Vale, pues ahí está. Yo creo que la foto ha quedado bastante mejor. Mirad, vamos a ver. Vamos a ver en la historia. Y, 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 hay muchísimas cosas, así que vamos a ver. Mirad, esta es la foto, como estaba en un principio. Ahí. Mirad, ahí, ahí está. ¿Lo veis? ¿Cómo hemos empezado? Y ahora vamos a ir al final de nuestra historia para que veamos cómo nos ha quedado la fotografía. Yo creo que bastante mejor. Dejadme que me vaya un poquito otra vez aquí. No sé si al, vamos a ir a ver al enfoque. Es que está un poquito desenfocada, pero vamos a ver. Ahí, bueno, venga, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Sigue teniendo ruido, que es lo que más me molesta. Vamos a eliminar un poquito. Pues ahí, yo creo que ahí está bien. Pues estáis viendo que podemos hacer también muchísimas cosas con Lightroom. Cosas que a lo mejor es, se nos hacen, las hacemos muy rápido en Photoshop con el tampón de clonar o con el pincel corrector puntual. Pero también lo podemos hacer aquí con nuestra herramienta de eliminación de manchas y, bueno, pues arreglando todas estas pequeñas cosillas. Espero que os haya gustado el videotutorial de hoy. Son cosas sencillas que hemos hecho y que si tenéis fotos antiguas, pues que trabajéis con ellas porque la verdad es que son muy bonitas. Muchísimas gracias y hasta el próximo día. Gracias por vuestra atención. Ah, otra cosa que os quería decir. ¿Todavía queda alguna plaza? Creo que muy poquitas, pero todavía queda alguna plaza para la nueva edición del curso de edición de retratos con Photoshop. Así que si queréis inscribiros, ya sabéis que dura una semana. Va a empezar el día 17 de febrero y, bueno, pues que en el blog tenéis toda la información y en el blog podéis hacer vuestra inscripción si os apetece. Muchísimas gracias y hasta el próximo videotutorial.